La preocupación no es mala si tenemos las herramientas para ocuparnos correctamente de las cosas que nos suceden. Hay cosas que no podemos manejar y el problema es que cuando nos enfocamos en las cosas que no podemos manejar, nos quita el enfoque de preocuparnos en lo que sí tenemos injerencia, en lo que sí podemos hacer. Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Andrade y estoy ansioso de ya estar con ustedes para compartirles este tema de las preocupaciones. Hoy en día, en tiempos difíciles, necesitamos aprender herramientas para combatir la preocupación. La pregunta es, ¿qué te preocupa a ti? No dejes de ver este programa completamente diferente con una información que cambiará tu vida. Impacto de Vida sale al aire el próximo miércoles a las 7 de la noche con el pastor Marcos Andrade. Nos vemos. Gracias. Gracias.